Tú me fuiste Porque ya no me quisiste Tú te fuiste A buscar un nuevo amor Me dejaste Por las malas conveniencias Y ahora vuelves Que del yaciado soy Yo y mis penas Yo sigo aquí sufriendo Por tu culpa No aguanto Y el dolor Me dejaste Cuando más te quería Y hoy regresas Que mal es para ti Tú te vas Con otro hombre Para siempre Yo me quedo Aquí solo yo Pero quiero Que sepas Mi vida Que en tu amor No lo puedo olvidar Tú pensaste Que iba yo Que iba yo a buscarte Cuando te ibas Muy lejos de mi amor Pero mira Tu amor Yo no lo olvido Sigo sufriendo Y esperando Tu amor No lo puedo Gracias por ver el video.